Bien, continuamos viendo el resumen de los cuentos de Juan Rulfo, en este caso no nos han dado la tierra. Es un cuento de Juan Rulfo, es un relato que se centra en un grupo de cartesinos que marchan rumbo a tomar posesión de las tierras que les entregó el gobierno. Durante el camino reflexionan sobre la inutilidad de los terrenos que le han sido asignados, donde ninguna semilla puede crecer. El cuento describe detalladamente su lucha y resignación frente a un ambiente inhóspito y la falta de esperanza del porvenir. Nos han dado la tierra. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrón de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después. Que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de tierras, de grietas y de arroyo seco. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo. Y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Y ahorita son algo casi como las cuatro de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice. Son como las cuatro de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto a él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos cuatro. Yo los cuento dos adelante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos cuatro. Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos. Pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más que este nudo que somos nosotros. Faustino dice, puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Y pensamos, puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera. Y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuelio. Aquí así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más y la buscamos con los ojos. Pero no hay ninguna más. No llueve. Ahora, si se mira al cielo, se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa. El viento que viene del pueblo se la arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota caída, por equivocación, se la come la tierra y la desaparece en su sed. ¿Quién diablo se haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve? ¿Eh? No es cosa que sirva. En eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con la treinta amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo, ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos, pero también nos quitaron los caballos junto a la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le rebalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros y luego que sienten la tatena del sol, corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol? No, porque a nosotros nos dieron la costa de Tapetate para que la sembráramos. Nos dijeron, del pueblo para acá y de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano. Todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río. Del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la buena tierra. No este duro pellejo de vaca que se llama llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo, no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el llano, señor delegado, son miles y miles de yuntas. Pero no hay agua, ni siquiera para hacer un buche hay agua. Y el temporal, nadie le dijo que se le iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero, señor delegado, la tierra está desvalada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera, que es la de tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el asadón para sembrar semillas. Y ni aún así es positivo que nazca nada, ni maíz, ni nada nacerá. Eso maniféstenlo por escrito. Y ahora váyanse. Es al latifundio al que tienen que atacar, no al gobierno que les da la tierra. Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el centro. Todo es contra el llano. No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho. Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no nos quiso ir. Así nos ha dado esta tierra. Y este comal acalorado nos quiere que sembremos semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí. Ni sopilotes. Uno los ve allá, cada y cuando, muy arriba, volando a la carretera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terrenal enturecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Melitón dice, esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice, ¿qué? Yo no digo nada. Yo pienso. Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría aliento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir, servirá de algo. Servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas? Le pregunta Esteban. Yo no me había fijado bien a bien en Esteban. Ahora que habla, me fijo en él. Lleva puesto un gabán que le llega al ombligo y debajo del gabán saca la cabeza algo así como una gallina. Sí, una gallina colorada la que lleva a Esteban debajo del gabán. Se le ven los ojos dormidos y el pico abierto como si bostezara. Yo le pregunto. Oye, Esteban, ¿de dónde naste esa gallina? Es la mía, dice él. ¿No la traías antes? ¿Dónde la mercaste, eh? No la merqué. Es la gallina de mi corral. Entonces te la trajiste del bastimento, ¿no? No, la traigo para cuidarla. Mi casa se quedó sola y sin nadie para que le diera de comer. Por eso me la traje. Siempre que salgo lejos, cargo con ella. Allí, escondida, se te va a ahogar. Mejor sacala el aire. Él se la acomoda debajo del brazo y le sopla el aire caliente de su boca. Luego dice. Estamos llegando al derrumbadero. Yo ya no oigo lo que sigue diciendo Esteban. Nos hemos puesto en fila para bajar la barranca y él va mero adelante. Se ve que ha agarrado a la gallina por las patas y la zangolotea a cada rato para no golpearle la cabeza contra las piernas. Conforme bajamos la tierra, se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por allí. Pero nos gusta llevarnos del polvo, llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gustos envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan párvadas de chacalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros, y es que el viento que viene del polvo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Esteban ha vuelto a abrazar su gallina cuando nos acercamos a las primeras casas. Les desata las patas para desentumecerla y luego él y su gallina desaparecen detrás de unos tepemesquites. Por aquí arriendo yo, nos dice Esteban. Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba. Final de Nos han dado la tierra.